¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una edición más del GANK. Encendido y listo para encender el GANK. Yo soy Arce y hoy me acompaña Honor Chiquito y Monroe, el creador de Infinity Esports después de ganar la Copa Latinoamericana. Señores, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo estás, Paul? El jefe está aquí. No aplaudan. En serio, cállense. Afortunadamente bien, feliz con los resultados y creo que con el corazón a la mano después de tantas partidas infartantes y casi haber fallecido viéndolas, ¿no? Pedro, por fin, amigos, se logró el objetivo. Salieron campeones de esta LLA 2021. ¿Cómo te sientes, amigo? El trabajo. Y que, ojo, tú lo has vivido detrás. Tú has estado detrás de los plebios, todos los temas que han, me imagino que han habido en la GH, todos los problemas que han habido ahí y los has podido resolver de muy buena manera. Cuéntanos un poco cómo se vivió la victoria en el momento presencial. No, o sea, siéndote honesto, tengo un vacío en mi mente en el segundo en el que ya estaban pusheando las torretas del Nexo y corrimos al stage por ahí. Quien vio la transmisión, vio que gankeamos ahí un poquito el stage de la LLA y con el profe y todos los demás, pero bueno, la verdad, una experiencia increíble. Nunca lo había vivido. El infinito, que está solamente a unos segundos de volver a representarnos en el Mundial. Infinity busca el bicampeonato, el equipo de Estran se vuelve a quedar a un solo paso de él. Está fallando. Infinity va por ese nexo, va por el bicampeonato, se va al Mundial Infinity. Infinity, porque acaba de hacer historia, nuevamente nos representan. Tenemos campeón, señoras y señores, por favor, confírmelo. ¿Qué tenemos? ¡Siete! Y para Infinity, que no pierde la cabeza. Muy paciente esta partida. Y se sufrió bastante, pero nada, nada más dulce que la victoria una vez que ya terminaron los juegos. Entonces, interesante, muy interesante ahí con Paul, con Diego Foresi, no sé, una experiencia de otro mundo, diría. Así es, Paul. Segunda vez que Infinity sale campeón, segunda vez que va a representar en un Worlds a Latinoamérica, ¿cómo te sientes con este logro para el equipo en este 2021? Claramente súper feliz. Una de esas experiencias fue contigo en el equipo y creo que la vivimos como nunca. Y claramente esta otra experiencia llena las expectativas y súper ansioso de que inicie el Worlds y ver qué tal lo hace el equipo. Pero bueno, señores, vamos a hacer rápidamente un resumen de lo que fue esta final latinoamericana en contra nada más y nada menos que Estral y Esports. Vamos a ver, rol por rol, quienes estaban en cada equipo. Recordemos, Infinity Esports estaba Bugax en la top lane, Jungla Solid Snake, Medio Cody, AD Carry Wild Lotus y de soporte estaba mi querido Ackerman, ¿no? Y de Estral teníamos Top Acelerator, Jungla Grel, Medio Lesa, AD Carry B-Boy y de soporte a Mía. ¿Cómo se vivió la primera partida? Qué ojo, terminamos, empezamos perdiendo esta gran final para Worlds 2021 y al final, amigo, un dive mal ejecutado de parte de Bugax, de Solid Snake, o sea, nuestra win condition básicamente de minuto 4 fue completamente anulada y la verdad, tengo que decirlo, Estral pudo mantener muy bien el ritmo del juego y básicamente nunca le dio ni siquiera un espacio para que Infinity pudiera regresar a la partida, ¿no? ¿Cómo vieron la partida ustedes dos en este día? O sea, mira, te voy a ser honesto, siento y los mismos chicos han comentado, los players, como que el primer juego es para ver cómo está el otro rival, cómo está el nivel que van a proponer. Yo la sufrí, obviamente, para mí, o sea, perder la primera es como que, uff, se complica. En peores situaciones ha estado Infinity, específicamente contra Furious, pero complicado. Sin embargo, si algo caracteriza, creo que a los chicos, este roster específicamente, es como la fortaleza mental, ¿no? O sea, decir, bueno, este juego está perdido, vamos a intentar ganar, vamos a hacer lo posible por ganar, pero bueno, es casi que tienen un pie en el próximo juego, ¿no? Confía siempre en tu espíritu. Y siento yo que fue así como lo manejaron, pero no sé, ¿cómo los viste o cómo crees que estuvieron ellos, Paul? La verdad es que creo que no más del primer dive, el segundo error que cometieron, creo que fue el fatal realmente, quizás, el tema de que Solid se posicionó súper mal en el bush del río, ese para mí fue como que el detonante donde creo que ellos se llevaron como tres kills, minutos cinco, minutos seis, y ya es como que ahí sí ya definitivamente no había mucho que hacer. Puedo fallar, pero no me daré por vencido. Y nada, creo que también tenía muchísima fe porque siempre el primer game como que históricamente nos va mal y luego remontamos. Confirmo, confirmo, amigos. Entonces como que no, no pasa nada, es el primer game, estamos calentando y en ese momento como que la fe seguía intacta, no, no pasa nada. Aprendes de tus errores. Pero sí, se vivió con mucha, mucho nerviosismo, tal vez nosotros allá en el camerino sí lo vivimos un poco más complejo, ¿no? O sea, Pablo va a dejar, yo soy una persona muy tranquila, muy callada, probablemente si me ven en persona, o sea, hablaré muy poco. Demasiado peludo para los humanos, demasiado lampiño para los Bastalla. ¿Quién los entiende? Pero me vivo el jueguito demasiado y ahí, o sea, Paul, con todo respeto, ¿no? Una disculpa enorme a Paul y a Diego porque, o sea, grité, man, como no tienen idea. Vine aquí a, bueno, no sé a qué vine, pero lucharé por ello hasta morir. No, yo pensé que nos iban a sacar, ¿eh? Sí, o sea, uff. Y también recordemos, ¿no? Después de esta primera partida empezamos perdiendo y segundo game, Infinity, la verdad no sé qué pasó. Se vio un stomp, ¿no? La partida duró a lo mucho 23 minutos, creo. O sea, fue una partida, la verdad, bastante larga. Básicamente, fue un stomp por completo en contra de este Estral. ¿Y cómo vieron, ¿no? ¿Cómo se vivió en ese momento el uno a uno? O sea, ya vieron que eso nos sacó la primera partida, se vino un stomp de nuestra parte. Desde su punto de vista ya dijeron, ok, ya tenemos esta final, ¿ya lo logramos? ¿O simplemente estaban yendo paso por paso? Yo dije 3-1 más por el tipo de partida que era, eran 17 mil de oro, ellos básicamente no hicieron nada. Entonces fue como que, no, ¿sabes qué? Ya se ganó, ¿no? Pensé que tal vez... Un primer mal game, por así decirlo. Sí, exactamente. Pensé que no, ¿sabes qué? 3-1 fue un stomp muy hard y pensé que mentalmente Estral no se iba a poder recuperar. De tu parte, Pedro, ¿qué pensaste en esa segunda partida? Sí. Literal, creo que nadie se frae el stomp y sobre todo después del primer game. No, es que, ¿sabes? Siento que pasa mucho como que un equipo en temporada regular pierde un juego y es el peor equipo que ha tenido la región, gana otro y no ya, en Worlds pasados a grupos, o sea, como que siempre hay ese desbalance o como esa visión tan peculiar de verlo. Sin embargo, o sea, yo siento que en ese juego se jugaron como siempre, o sea, sacando por ahí la fortaleza individual que tiene cada uno. O sea, Bugax con el NAR que, o sea, por alguna razón se lo dejaron open y bueno, o sea, pasó básicamente lo que pasó, pero... Yo aquí dije, ok, ya calentaron motores, listo, se acabó, ¿no? Apaga y vámonos. O sea, pero bueno, la siguiente partida complicó, digamos, ese objetivo. Así es, tercer game, recordemos, o sea, esta la verdad es la del novatito, ¿no? Lo que hacía, como decía Paul, la que hacía Infinity en 2018, ambas botlanes, la verdad, juegan bastante agresivo, ambos junglas, la verdad, terminan en botlane, pero la verdad, tal vez un mal entendimiento del tempo, Krell logró llegar antes a esa zona, el carril inferior, divean a la botlane, tepea a Lesa, y al final ponen aprietos al infinito, ¿no? De nuevo, empieza ganando Estral con un snowball de parte de Grell, muere Cody, también el carril central, ojo, muere dos veces en esta partida para minuto 4, y ojo, un matchup también de Lesa que era de scaling, ¿no? Tuve el matchup de Zoe contra Ryze, por lo menos esperas un poquito más de control de parte de la Zoe, pero Lesa empieza 1-0-1 en esta partida, en un matchup que la verdad no tiene que ir así de lead regain, y siento yo que Estral de nuevo no lo hace muy bien, comienza con la ventaja y no deja Infinity básicamente ningún tipo de oportunidad para poder cambaquear en este juego, ¿no? Y pone las cosas al final 2-1 y complica de nuevo al infinito. Así que eso es perder, ¿eh? Eso no es lo mío. ¿Cómo se vivió, amigos? 2-1 Estral a una partida estar eliminados, ¿cómo estaban ahí las gargantas de todos los chicos? Pero me parece que después de bastantes gritos por parte de Estral en esta partida, creo que ahí sí nos ganaron bastante en el tema del Trashtag que también se vivió, que es un tema que no hemos hablado, ¿no? Se vivió muy, muy caliente en el stage y creo que es algo que yo por lo menos nunca había visto y Arce no era de pararse a gritarle a nadie, pero se vivió muy candente, ¿no? Y claramente por parte de ellos le sacaron provecho a eso. Tengo algo para ti que te hará llorar. Si me lastimas, partiré tu cabeza en dos. La parte anímica era lo que se ponía tal vez en duda, ¿no? De si nuestro equipo se iba a poder recuperar luego de esta pérdida, pero bueno, claramente tuvieron la frialdad de hacerlo y una partida que honestamente hay cosas que ni siquiera recuerdo y prefiero no recordar. Sí, o sea, creo que lo más destacable es eso, ¿no? Como de qué manera iba a evolucionar como el mental de los chicos. O sea, por ahí el profe Andrés, ¿no? Tirando los tweets de que se gritaban, que se paraban y todo el mundo quería escuchar, pero bueno, no se podía. Entonces siento yo que fue lo más destacable además de que, o sea, Estral, no sé, bueno, o sea, jugaron bien. Tipo, Cody con Zoe siempre es como una apuesta segura y en esta ocasión, o sea, Lesa fue mejor. Es que hay que admitirlo, ¿no? Los juegos que Estral comenzaban con la ventaja siento yo que cometía tal vez menos errores que Infinity, ¿no? Por ejemplo, la cuarta partida, ¿no? Sale Bugax con este Jace, la verdad, tiene un buen early game, pero de nuevo, no malas decisiones en el mapa, lo logra poner inclusive en un punto que estaba 1-3, 1-4 en esta partida y de nuevo, ¿no? Ponte un matchup de tanque, tú no quieres tener que un Jace esté behind en el early game, en el mid game, tú quieres que tener un poquito de ventaja porque sabes que en el late game, pues decae un poco este campeón, ¿no? Es mejor, tal vez, algunos equipos apostar por un tanque en la top lane y forzar este 5 vs 5 alrededor de los dragones, alrededor de los varones, alrededor en general de los objetivos, pero al final, siento yo, Infinity, cuarta partida, comienza perdiendo y aún así, no logra cambaquear básicamente a punta de vergazos, o sea, a punta de teamfights. Y un testillo bug que se va a llevar la vida de Mia, que quedó muy mal posicionado, es el que queda totalmente separado, se aprovecha de esto el uruguayo, de Uruguay para el mundo, adentro, salnos a todos, un asesinato doble, está solo el que también puede capitalizar el suyo, son 4 en contra de 2, Bugax, que es una racha de asesinatos, y de acá se escucha el grito emocionado porque tenemos un exterminio a favor del infinito. No es un exterminio normal, es un 5 por 0 a favor de Infinity, y están convencidos de que quieren ir a Europa. Logra simplemente outplayar a Estral y pone las cosas 2 a 2 en esta gran final. Mi estimado Paul, ¿cómo estabas en ese quinto game, amigo, cuando estaba 2 a 2 este enfrentamiento? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas básicamente también de los chicos, o sea, se estaban jugando la vida ambos, Estral Infinity, la inversión que han hecho ambos equipos ha sido gigante en estos proyectos? ¿Cómo viviste esta quinta partida en la gran final? Con los pelos de punta, ahí Pedrito si nos puede confirmar, yo antes del quinto juego agarré una bolsa, empecé a empacar todo, Diego me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Tenés fe? Le digo, sí, tengo fe, así que voy recogiendo todo porque esto va a terminar a favor nuestro, empaqué todas mis cosas, Pedro no, por eso su laptop murió y no quiso hacerme caso. No, no tuve suficiente fe, es real. Confía en ti mismo. No estuvo suficiente fe y en una de tantas de la euforia golpeó su laptop y la mandó al otro mundo, esto es un hecho real dentro de lo que se vivió y nada, a esperar un juego me parece a mí y creo que fue lo que vimos totalmente mecánico y esperar una pelea miragrosa donde uno de los dos equipos iba a dar el triunfo a los suyos y bueno, creo que claramente ahí fue donde muy probablemente Solid sacó una versión que no habíamos visto en el resto de la final con el mismo Leasing y creo que cuando realmente tenía que dársela pues fue lo que hizo y creo y como dijo en sus declaraciones en honor al Cholo una partida de infarto muy pelea. ¿Sabes? A mí me gustó muchísimo o sea, además de que fue prácticamente la jugada que dio la victoria que dio pie a la victoria o sea, como que siempre en redes como que la gente es mala onda como que de repente les da valor ser anónimos y como que tirar ahí el comentario como que Solid no tiende a brillar mucho en encuestas de popularidad y tal porque es un jungla que juega alrededor de su equipo no es un jungla que te flashea para adelante y se hace una triple ¿no? y en esa jugada específicamente es como que lo puede hacer claramente tiene la habilidad para hacerlo y o sea, a mí me da muchísimo gusto que toda la gente que todos los reflectores hayan estado alrededor de él y o sea, no sé realmente como que mi fancito interior que sigue existiendo obviamente como que ah, flashbacks ¿no? del pasado glorioso de Infinity y del buen Solid ahí pasándose de Burger pero o sea, ¿qué nos puedes decir de eso Cholo? O sea, yo tengo que decirlo yo también en su momento tengo que admitirlo ¿no? en mi programa o en este programa que tenemos dudé de Solid Snake en algún momento de mi carrera claro que sí deberías conocer el poder del silencio inclusive hablé con Paul y estábamos viendo hasta opciones ¿no? y qué podemos hacer o sea, después de lo que pasó con Solid en el MSI obviamente no era el rendimiento me imagino que él quería y que nadie quería ¿no? que nadie esperaba lo mismo con Cody o sea, también ¿no? nosotros trajimos a Cody porque era el player que estaba haciendo uno versus cinco en su equipo ¿no? o sea, literalmente era un tipo que no había en Latinoamérica y la verdad tengo que decirlo en apertura no tuvo el mejor rendimiento ¿no? tal vez Leza inclusive pudo haber jugado mejor que él no lo sé pero no era el Cody que estamos acostumbrados a ver que hacía uno versus cinco y ya ahorita siento yo que en este año pues por completo valió la pena ¿no? se vio un Solid Snake la verdad como todos decían fue criticado la verdad muy duro por Latinoamérica inclusive yo lo critiqué en su momento sin duda tu guión lo escribió un idiota pero eso o sea más allá de los huevazos y eso la confident al momento de hacer esas jugadas o sea la pelea esa de varón que duró como un minuto y medio esa pelea completa que estaba haciendo básicamente cuatro versus uno contra Estral se estaba aguantando a tres personas de Estral y aún así logra matar a Lesa que ojo estaba la verdad imparable en esta partida tenía un shutdown de 250 de oro y es probablemente ese fue básicamente el declive de este juego Estral estaba dominando y después de esa play por lo menos la confianza hay que decirlo iba de parte de Infinity estaban tres cuatro K behind de oro en la partida pero aún así respondían los cinco versus cinco y ojo amigo Vox estaba uno cuatro uno cuatro uno con Jace contra un Orn o sea ¿cómo puedes hacer esto? A mí me gustó muchísimo a mí eso me impacta bastante porque normalmente o sea uno aquí que juega a los Arams y las Normans o sea vas uno cuatro y dices bueno ya hasta aquí llegué pero o sea el tipo jugaba como si fuera con diez kills adelante o sea le valía le valía madres por así decirlo o sea el tipo seguía pegando le valía Veigar sí o sea y es como que estoy cansado de tus órdenes es algo que creo que no otro jugador no haría sino diría bueno ya me quedé atrás intento pegar de lejitos a ver si porque Vox no o sea el tipo iba de adelante como si fuera él el que subiera Head & Gold entonces es interesante verlo ver cómo se desarrolló otra cosa que también otra cosa que he visto en redes y que tengo que decirlo muchas veces dicen Infinity no se mereció ganar esta final Estrel cometió muchos errores y es como que amigo o sea forzamos a un quinto game estaban perdiendo por cuatro en una partida en un matchup la verdad que un Jace que estaba súper en contra en contra de un Org o sea la bomba de tiempo la verdad estaba en contra de nosotros y aún así nos logramos outplayar los cinco versus cinco aún así estando behind y eso la verdad o sea un equipo campeón pues esos esos momentos clash que sobre todo en el internacional pues tienes que saber hacerlos o sea tienes que saber lograrlo si tienes la ventaja tienes que saber cerrar las partidas si el otro equipo te gana pues es porque simplemente es mejor que tú o sea no supiste cerrar bien el juego y en esta oportunidad y sobre todo en este quinto game hay que decirlo Estrel no pudo cerrar pero también Infinity supo aprovechar muy bien los errores y básicamente todo el peso para mí fue en esa jugada de Solid Snake solamente Solid Solid vivo y creo que estos segundos los tienes contaditos mi queridísimo Solid a ver el junglero peruano va a correr hasta el final el que la sigue la consigue por ahí ¡Uy! 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 ¡No que juega Solid! ¡Carréamela Solid Cube por favor! Así se juega Aliciname Dios mío qué hermoso las outplays que terminan haciendo estos jugadores porque repito sigo viendo la jugada yo estoy viendo ahorita un B-Boy 3-1-2 le lleva un ítem completo a Matías estoy viendo un Lesa que le lleva un ítem completo a Cody o sea estoy viendo un Bugax que está 1-4-1 con un Jace y un Horn que básicamente está nada más 10 y es behind de él o sea está básicamente igual en oro por así decirlo en este juego y aún así no Infinity hace el milagro o sea me hace recordar mucho a la jugada la EG eso te iba a decir y es como que aún así logras popiarte logras salirte la jugada y después de esa play todo el confident como que ya lo tiene el equipo o sea se notó que esa play de Solid como que le dio el confident necesario Infinity para que pueda sacar adelante de hecho creo que en su entrevista posterior al juego o sea ya después de que terminó todo o sea él comentaba que o sea tenía noción de que el enemigo que Estral estaba arriba en oro pero o sea que en ese momento no lo sentía o sea simplemente es como decía antes hay como que esa aura ese temple en los chicos que dicen bueno ya regamos el early ya nos lograron pero hasta que no cae el nexo no nos rendimos y o sea 100% para mí fue eso o sea no hay otra así es amigos no sé Paul alguna otra palabra para describir esta final infartante se resume en eso y claramente como vos dices mucha gente no le da el mérito pero el mérito realmente tal vez se ve en otras cosas reflejado la parte emocional para mí fue una de las grandes claves de este roster para este año y que claramente se vio reflejado en el resultado y más pues contra todas las adversidades que sigan presentando en los games que básicamente creo que todos íbamos behind hasta determinado momento se da vuelta y nada pedirle a la gente ojalá todo el apoyo y ojalá que estén por ahí presentes en Worlds que esperamos que el equipo pueda hacer una buena participación así es amigo Pedro unas palabras antes de despedirnos de esta edición del Gang o sea quería decir como que agradezco a todos los que han estado siguiendo el programa en Spotify en YouTube se agradece muchísimo el apoyo y este no no es el episodio final vamos a estar se vienen cositas gente vamos a estar haciendo algo muy interesante próximamente seguramente salga anunciado en estos días démosles todo un show entonces estén muy atentos si les gusta aquí el rollito que hay en el Gang con Arce esperen cosas más interesantes más buenas esperemos que les guste estamos trabajando en ello y nada o sea apoyen a Infinity en el mundial o sea props ahí a Extra o sea que dieron un split interesante realmente pelearon hasta el último segundo y bueno no no era rival para mí esta vez fue de Infinity y nada a que se preparan al otro año y todos apoyando Infinity en este Worlds porque pues somos somos la TAM básicamente así es amigos también de mi parte no felicitar la verdad a Extra le hizo un muy buen trabajo en este mejor de 5 hizo la verdad un muy buen año pero siento que Infinity está esperando por esto ya cuanto por 3 años estamos esperando básicamente la copa estamos básicamente esperando reivindicarnos después del 2018 así que de nuestra parte también de parte de todo el staff de parte de los dueños de parte de Poli de todo Infinity muchas gracias a todos los fans por el apoyo la verdad que los chicos van a dar su 100% creo yo que ya en este momento cada uno sabe los errores que se han cometido en el pasado y ahora simplemente es demostrar en el mundial lo que está hecho Latinoamérica y por qué no hacer historia y al final quién sabe tal vez este equipo pueda por fin lograr salir de grupos y poder darle esa alegría a Latinoamérica así que de mi parte ha sido todo por hoy como ya había dicho mi estimado Nur Chiquito vamos a pasar el gank al formato de Twitch no sé si debería haberlo dicho ahorita pero la verdad queremos hacerlo en vivo queremos hacer que sea un programa dinámico vamos a tener invitados va a ser lo mismo que hacemos ahora simplemente que nos van a ver las caras y tal vez vamos a tener interacciones en vivo con ustedes así que no solo nosotros jugadores dueños van a ir personas que nunca se imaginaron ver las van a tener aquí en el gank que no los engañen con programas número uno este va a ser el número uno espera un momento nos van a pagar por esto y también o sea ustedes díganos no sé quiero que me traigan a Giral, Relic al profe o a quien quieran escuchen si alguno de ustedes no se muere allá afuera podría darle un trabajo pues va a ser un espacio para ustedes para también poder resolver sus dudas y que también podamos seguir un poco la evolución de Infinity en el mundial tal vez podamos tener algunas cápsulas con los jugadores ver cómo le están yendo los screens ver cómo están evolucionando en el tema de los torneos vamos a estar hablando también de sus rivales las probabilidades que tenemos contra cada equipo va a ser la verdad es un resumen de todo lo que se viene la verdad en estas próximas semanas de nuevo muchas gracias por estar el día de hoy se vienen sorpresitas y de parte de Infinity muchas gracias a todos muchas gracias a Latinoamérica por estar con nosotros así que Paul Pedro nos vamos y hasta la próxima Lucas métele un buen cierre chau chau amigos cuídense bye bye tenemos GG para Infinity que no pierde la cabeza muy paciente esta partida había una desventaja de oro pero se mantienen en juego aprovechen sus campeones mecánicamente superan a Estral y eso les da la quinta victoria nos van a representar nuevamente 2021 es el año de Infinity entonces ¿quién quiere matar al rey? por mi voluntad esto terminará la que nos va a presentar la que nos va a presentar a la que nos va a presentar Gracias por ver el video.